que todo el mundo está buscando su listado para saber quién va a perder contra pablo jose y eso yo quiero preguntarle hay números que usted hay yo no la tengo pero te aseguro y la buscaremos pero eso no fue lo que usted consideró por ejemplo para retirar a la hora de tomar una decisión se tomó temprano en abril y yo entendía que la posición que favorecía más al partido en ese momento la idoneidad era que para los jose aspirará y que nosotros no nos enfrentamos porque podíamos tener un montón de votos usted lleva haciendo un buen trabajo de la legislatura la gente lo reconoce enfrentándose a tatito es haciendo un par de cosas entonces por qué no retar porque puedo asegurar que la cámara representante tengamos una mayoría y usted que se presenta la cámara yo como siempre he dicho me voy a asegurar que el partido popular tenga una mayoría de la cámara para que el compañero su santa no tenga que enfrentar un recuento en cabos y burados o sea que usted usted es el heredero de la fuerza nueva no no se gana las cosas y como siempre he dicho va a ser candidato en la cámara y los los compañeros de la hora que ganan